Yo estoy en el espacio de psicología con Cecilia Pedro. ¿Qué tal Cecilia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Para hablar de trastornos de ansiedad, algo que lo veníamos hablando antes de empezar la nota, nos pasa a todos en mayor o menor medida con las cosas que ocurren en este país, ni hablar, ni hablar, estamos ahí siempre al límite. Pero claro, vamos a definir un poco y ver cuál es la ansiedad que soporta o que puede soportar el ser humano sin que traiga consecuencias. Bueno, para aproximarnos un poco, lo que se trata de la ansiedad es de un malestar psíquico, es decir, un afecto muy displacentero, que a diferencia de la angustia, no tiene consecuencias en el cuerpo, es decir, no tiene manifestaciones corporales. Claro. Que la angustia sí, tiene manifestaciones corporales a través de taquicardia, sudoración, etcétera, etcétera. Bueno, la ansiedad es en cierta manera normal en todos los seres humanos. Hay un umbral moderado que es tolerable. El tema es cuando pasamos ese umbral. Ahí sí vienen las consecuencias. El aparato psíquico tiene una meseta, ¿no? Es decir, que es bueno, lo padecemos siempre, cotidianamente. Es la ansiedad que podemos tener cuando estamos esperando el resultado de un análisis, cuando estamos esperando que nuestra hija venga de viaje, cuando tenemos algún tipo de problemas. Pero bueno, el tema es cuando esto rebasa cierto límite y el aparato psíquico se descarga. Se descarga, puede descargarse de cualquier manera. Con un ataque de ira, con un ataque de pánico, de diferentes maneras. O comiendo, fumando. O comiendo, con un atracón, fumando, bebiendo. Ahora, bueno, el tema está que a veces la persona puede presentir o puede darse cuenta de lo que le está pasando. Y a veces no. A veces esto no es captado por la persona. A veces sabe o se entera a partir de que se desarrolló alguna otra patología a raíz de esto. Bueno, a veces la persona no se da cuenta que lo está padeciendo hasta que, bueno, uno irrumpe en una discusión brusca con alguien sin que uno sepa, o sea, inesperadamente, ¿no? Y sorprende. Y a veces está bueno cuando uno va percibiendo qué es lo que le está pasando, porque puede cortar un poco esa cadena de ansiedad, que es como un fuego que se va expandiendo. Entonces, bueno, ¿de qué manera se puede cortar, por ejemplo? A través de un acto placentero. A través de ir a caminar, mirar una película, algo que lo saque a uno de esa situación tan displacentera. Distraer la mente. Distraer la mente. Cuando se puede. Ahora, cuando uno ya está muy cargado, esto ya es más difícil. Y no nos olvidemos que esto puede ser provocado tanto por algún acontecimiento externo, por ejemplo, el despido de un trabajo, una ruptura de pareja, o puede ser provocado, en la mayoría de los casos, mejor dicho, es provocado por algo, una causa interna, ¿no? Una causa inconsciente. La psicología nos puede llevar, entonces, a valores normales, por decirlo de alguna forma, de esa ansiedad. Sí, es tratándolo a través del psicoanálisis, que, bueno, a través del escucha del analista, la persona, bueno, va a empezar a desplegar qué es lo que le está pasando, y con eso, bueno, podemos empezar a transformar, si es que tiene cierto grado de ansiedad. Cuando ya es muy grave, bueno, hay que hacer una interconsulta con un psiquiatra. Bueno, vamos a ver un teléfono, allí lo estamos viendo, 341-667-2648, de Cecilia Pedro, para cualquier consulta. Bueno. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Yo me voy ahora a una nueva...